Jesucristo ya viene Él viene en una nube con su gloria y majestad Por eso hermano, hay que prepararse La vida nos dice velar y orar Por eso la iglesia, hay que prepararse Cristo viene pronto y nos llevará Él viene en una nube porque así lo prometió Él viene en una nube porque así lo prometió Él viene por su iglesia que con su sangre compró Él viene por su iglesia que con su sangre compró Por eso mi hermano, hay que prepararse Cristo viene pronto y nos llevará Por eso la iglesia, hay que prepararse La vida nos dice velar y orar Música Por eso la iglesia, hay que prepararse La vida nos dice velar y orar Por eso la iglesia, hay que prepararse Cristo viene pronto y nos llevará Y bendecimos a nuestros hermanos De Mancuernas, Oaxaca Gózate, estrella de Belén A su nombre se va la gloria Por eso la iglesia, hay que prepararse Por eso la iglesia, hay que prepararse La vida nos dice velar y orar Por eso la iglesia, hay que prepararse Cristo viene pronto y nos llevará Música 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 Música